Hola, hola, buenas tardes, noches a todos, ¿cómo están? Hola, teacher. ¿Cómo le pasa? ¿Ya listos? Sí. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan o no me pueden escuchar? Sí, escucho. Cansado. Escucho. ¿Hola? Hola, hola. Hola, teacher. ¿Hola? ¿Sí me escuchan? No, no se me escuchan. Sí, teacher. Ay, yo no les escucho. Hola, ¿sí me escuchan? Hola. ¿Sí se escucha, teacher? Sí. Tienes que saber qué le pasaba a esto. El servicio de internet ha estado dando muchos, muchos problemas, la verdad. Hola, ¿no? Hola. I'm sorry, my allergies are in the top right at this moment. Me lamento mis allergies están así como en el otro lado. And I'm getting just sneezing, running nose. Unbelievable. We're going to start today, and today is the last class, right, from the course. Esta es la última clase del curso. Solamente recordarles, ¿verdad? Los que ya terminaron la plataforma, muy bien, felicidades. Los que todavía tienen progreso pendiente, por favor, háganlo. Progresen lo más rápido que les sea posible, ¿verdad? Puesto que ya casi estamos por finalizar y esta es la última semana para que ustedes puedan terminar toda su plataforma, ¿verdad? Recuerden que es el 80% de la plataforma, al menos completado, para que se le pueda sumar su asistencia también. Solamente eso. Dicho eso, no sé si ustedes tienen alguna duda, pregunta acerca de los temas que hemos estado estudiando antes de que nos vayamos al examen. Ustedes me comentan. Hay dudas, preguntas. Vamos a hacer examen, Ticha. Examen de... Examen de mi parte, no, ¿verdad? Este, un examen que se le da a mi persona, no, ¿verdad? Este, lo que yo siempre les invito es de que practiquen en su casa, ¿verdad? Todo lo que hemos estado viendo acá. El tiempo es bastante corto en el caso de la clase. Solamente una hora. Una hora se va volando, ¿verdad? Usted me puede decir, a veces la sentimos eterna, ¿verdad? Este, pero la verdad es de que la hora pasa bastante rápido. Entonces, practiquen en su casa, ¿verdad? Practiquen en su casa, practiquen todo lo que ya conocen. Escuchen música, vean televisión. En este caso, a veces uno tiene que ser un poquito autodidacta en la cuestión del aprendizaje en línea, ¿verdad? De nuestra nueva modalidad, aunque yo tengo entendido que muchos otros lugares ya tenían este, este caso, pues, ya tenían la, la, la cuestión del aprendizaje en línea, que no es nada fácil, ¿verdad? Ni para el, ni para el docente, ni para, tampoco para el estudiante, ¿verdad? Entonces, hay que ser un poquito autodidacta también, ¿verdad? Ese es el consejo y sobre todo el consejo, no se den por vencidos, ¿verdad? Lo más importante siempre es tener la actitud, usted imagínese, ¿verdad? Al, al león o los que, bueno, van a la iglesia o conocen un poquito de religión, saben que hay dos animales con los que se compara, ¿verdad? Al que, pues, muchos conocen como su creador, este, que es el águila y el león. Y la verdad es de que porque los dos tienen dos cualidades bastante interesantes, ¿verdad? El águila se puede regenerar, pero para eso toma su tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted pasa por una dificultad y por algo emotivo deja usted de estudiar su curso, no significa que no lo pueda retomar, sino que su, su, verdad, su objetivo es retomarlo. Y en la cuestión del león, el león no es el rey de las selvas porque es el más fuerte, porque es el que corre más rápido, ¿no, verdad? La chita corre más rápido que el león. Entonces, incluso el elefante es muchísimo más imponente que un león, pero el león tiene una actitud, ¿verdad? Una actitud de ganador. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener, la actitud para que ustedes puedan ser ganadores, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tienen una meta. Y no sé cuál es su meta, ¿verdad? Pero la que sea es importante para usted y es necesario que el alcance no se deje sin alcanzar esa meta, ¿verdad? Entonces, ese sería mi consejo, ya que estamos terminando la clase, ¿verdad? Antes de que comencemos, no se den por vencidos. Sigan y sigan adelante, ¿verdad? Entonces, ya le dije, pues si no estamos en el grupo juntos, ¿verdad? En el WhatsApp o vea, ya no nos vemos en el transcurso de lo que es en su viaje, ¿verdad? Por lo que es este maravilloso mundo del inglés, siempre tienen mi número. Yo no cambio número, ¿verdad? Yo nunca bloqueo a nadie y siempre estoy para ayudarles, ya sea mañana, tarde, noche, ¿verdad? Ahí estoy y siempre voy a estar dispuesta a ayudarles, aunque me va a decir, pero ya no voy a ser su alumno, teacher. No importa, ¿verdad? Incluso si usted ya no es alumno de la academia y por algún motivo decir otra cosa, escríbeme y si necesita ayuda con inglés, yo con mucho gusto le ayudo, ¿verdad? Que en este mundo para eso estamos, para ayudarnos todos. Así que no sé si hay alguna otra duda, comentario. Dudas, comentarios antes de que comencemos. ¿Qué es lo que se llama? No, no me. Sí. All right, so let's get started then. Y no olvides, ¿verdad? Tengamos actitudes, tengamos actitudes, ¿verdad? Vamos a ver. En la plataforma virtual, déjenme ver, porque aquí tanta página abierta que tengo que ni yo me entiendo. El gran desorden que me puede decir alguien que tengo. Okay, so in the virtual platform, in the final exam, right, we got a listening, right? The listening, as far as you know, I have already done it. Como pueden ver, ya lo hice, right? So we are having here the listening. Remember, right, in every listening exam, you got to pay attention first to the questions and then to the answers that you are expecting from, right? Okay, so let's see, we are going to listen to the conversation. Well, it's not a conversation. Oh, yes, it's a conversation. And let's look for the answers of them, right? Where's Justine? And try to listen a little bit more of details. Vamos a escuchar la conversación. Yo sé que algunos de ustedes ya lo hicieron. Si alguien no lo ha hecho, tome la oportunidad para irla haciendo de manera síncrona. Vamos a escuchar esta conversación. Vamos a buscar la respuesta a las preguntas. Y trate de escuchar un poquito más de información, ¿verdad? Veamos. Tenemos el drive. Okay. The conversations. ¿Visa escuchar? Yes. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal, originally. Okay. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow. It's really warm today. Yes. It sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look. It's raining. Oh. Oh, well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Thank you for listening. I know that we have the answers here, right? So let's get started. Justine, where is she from? Canada. This one is going to be France, 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 and this one is pronounced Italy, Italy, Italy. Where the other person thought that she was from? ¿De dónde pensó la otra persona que era ella? France. France, right? Why? ¿Por qué? For your name? For her name? For her name, right? Justine, right? Por su nombre, ¿verdad? Justine es Justina, ¿verdad? Al español. Ese es el nombre de ella. What's Mike like, it says, right? We got the answer here. His, uh, what? You tell me. Who can read the answer for me? He's a little quiet. Okay. He's a little quiet, but as well, he is? Very funny. Very funny, right? Very funny. And what is her? What about her? What does she say about Mike? ¿Qué más dijo ella de Mike? It's her friend. Friend, okay. From where? In the school. From the school, right? That's true. Thank you very much. The number three, it says, what's the weather like? ¿Cómo está el clima, verdad? ¿Cómo está el clima? ¿Alguien puede leer la respuesta para mí? It's raining, but it's warm. Okay. It's raining, but it's warm, right? What does the man say that the weather was like? ¿Qué es lo que dijo el hombre? ¿Cómo estaba el clima? ¿Cómo decía él que estaba? Estaba lluvioso. No, él no dijo que estaba lluvioso. La chica le dijo que estaba lluvioso. ¿Cómo decía él? Soleado, sony. Sony, ¿verdad? Él dijo que estaba soleado, pero ella le corrigió y le dijo. It's raining. No, Luke, it's raining, le dijo así. ¿Cómo vas a creer que está soleado? Él dijo, está lloviendo, le dijo. All right, so let's see. ¿Es Sue wearing a blue dress? No. No, she's not. She's wearing a suit. A suit, right? Who was wearing the blue dress? ¿Quién llevaba puesto el vestido azul? Me. I don't know that name. Miss what? I don't remember. No, I don't remember. It was someone else, right? I don't remember either the last name of the person. But it was a person, right? It was a teacher, I guess. But I don't remember. But it wasn't she. Thank you very much. Questions so far about this part. ¿Alguna pregunta acerca de esta parte? No. ¿Tienen preguntas? No. All right. No questions. No questions. Okay. Let's see. In here says, then write the questions. We said, read the answers and write the questions, right? So we are going to read the answers and write the questions. Mine's are already done. Las mías ya están hechas. Pero les causó un pequeño inconveniente esta parte, ¿verdad? Si no más recuerdo. Que fue un poco dificultosa. Veamos. ¿Por qué fue difícil cuando la estaban haciendo? Recuerdo que recibí varios mensajes que no, que una respuesta aquí, que una respuesta no. ¿Qué pasó? Cuéntenme. ¿Qué fue lo difícil? Al menos yo, teacher, no lo entendía porque pensé de que era simplemente una como respuesta. No creí que sea una pregunta porque no llevaba ni el signo al final, ¿verdad? Entonces, no me imaginé que tendríamos que hacer una pregunta para que lo cuéntenme la respuesta. En ese sentido, me confundí un poco y fue por eso de que no lo logré solucionar. Gracias, Tarito, por su participación. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo creo que es porque teníamos que llevar la secuencia. Yo pienso que me costó un poco. Ok. Habían dos personas. Muy bien. Alguien que termine su idea y vamos con la otra. Me dicen. Yo le estaba diciendo que pienso que me costó un poco porque como que entendía de que ya que nos daban la respuesta, teníamos que nosotros formular la pregunta. Entonces, yo sentí que sí me costó bastante el formular la pregunta. Ok. ¿Y por qué razón es formular la pregunta? ¿Por la estructura o por la cuestión de la respuesta? Por ambas partes. Por ambas cosas. Ok. Sí. Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Quién fue la otra persona que me estaba comentando? Neidy, era usted. Su voz escuché. Sí, ¿verdad? Yo creo que porque teníamos que llevar una secuencia de diálogo para poder entender qué era lo que teníamos que preguntar en base a las respuestas que ya teníamos. Ok. Entiendo. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir la razón de la dificultad en esta parte? ¿Alguien más? Ok. Si no hay nadie más, vamos a ver. I'm going to tell you this in Spanish, right? Se los voy a decir esto en español. Bueno, cuando a nosotros nos dan de una vez una respuesta para que nosotros hagamos una pregunta, tenemos que fijarnos en tres cosas bastante importantes, ¿verdad? Primero, en lo que es el pronombre que se está utilizando, en este caso que es they, posteriormente el verbo principal que tenemos nosotros, que en este caso es be, y por último el complemento, ¿verdad? Y qué clase de respuesta es. En este caso era un no y aquí nos corregían, ¿verdad? De dónde era la persona. ¿Cómo funcionaría esto? Abrir un documento más. I'm going to buy a whiteboard. Compran una pizarra. Siento que extraño esa parte, la pizarra de lo presencial, ¿verdad? No las extraño. I used to have a lot of markers from different colors. He tenido un montón, bueno, tengo todavía un montón de marcadores de muchos colores, ¿verdad? I'm crazy for colors and I do have colors too. También tengo colores, demasiado. I'm like a little girl. So let's see. I'm going to open. Please let me know if you're able to see the Word document. ¿Pueden ver el documento de Word? ¿O siguen viendo la plataforma? No, we did. Yes. All right. Documento. Excelente. So déjenme poner acá esta pregunta, la que teníamos. La respuesta, perdón. Ok. Y como solo la tela. ¿Se ve? ¿La logran ver ustedes? Yes. Yes. Ok. Yes. Acá vamos a quitar las contracciones, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan identificar de mejor manera. Bien, lo que les decía, ¿verdad? Tenemos que identificar un par de cosas cuando nosotros vamos a hacer esta clase de ejercicios. Primero, es en qué está, ¿verdad? La oración es negativa. Entonces, estamos buscando para que nos den, en este caso, la respuesta correcta. Posteriormente, vemos con qué pronombre nos están respondiendo, porque va a ser el mismo pronombre con el que nosotros tenemos que responder. Y posteriormente, el verbo se está utilizando, pues, va a ser el verbo que tenemos que utilizar también para nuestra pregunta. Al final, como esto es una cosa negativa, entonces, esta misma parte de acá, ¿verdad? Todo este complemento que tenemos nosotros acá, vamos a ponerla en verde, es el mismo que nosotros vamos a utilizar para nuestra pregunta. ¿Qué es lo que pasaba con las afirmativas? ¿Se recuerdan? ¿Qué pasaba con las oraciones afirmativas cuando las convertíamos a preguntas? Change the word is first. Se le daba vuelta. Entonces, upside down, ¿verdad? Podríamos decir que se ponían de cabeza porque le dábamos vuelta. Entonces, haga de cuenta y caso que este no, usted no lo tiene. Si usted se fija, pensando que no tenemos este no, aquí se lo voy a poner en negrita. Si no tuviéramos este no, ¿cómo nos quedará esto? Como una oración, ¿qué? 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 Negativa, negativa, negativa. Afirmativa, ¿verdad? Afirmativa. Afirmativa, ¿verdad? Pensando que no tenemos ese no. Entonces, si yo ya me hago así mentalmente, que no tengo ese no ahí con una X y esta es mi oración afirmativa, ¿cómo yo haría la pregunta? ¿Están de England? ¿Están de England? ¿Están de England? England, ¿verdad? Quitando las negativas, ¿verdad? Porque ahí no le quité el no. Pero si quitábamos las dos negativas, las dos cuestiones negativas, al imaginarse que no están ahí, le queda una oración afirmativa. Y esa oración afirmativa, ¿usted la puede hacer? Pregunta, ¿verdad? Entonces, aquí está ya la respuesta. Esas son las cosas que ustedes tienen que buscar, ¿verdad? En el caso de cuando están trabajando con unos ejercicios así, usted lo puede hacer así. Otro, lo que me decía Neidy, es seguir una secuencia. Cuando es un diálogo, hay que ver la secuencia y hay que ver quién está hablando y de quién está hablando, ¿verdad? Y sería lo mismo que andarle buscando, en este caso, cuál es cuál. Si a usted se le dificultó, puede comenzar a hacerlo así, ¿verdad? Ya con el tiempo, ustedes se van a dar cuenta que solamente es de hacer unos pequeños cambios y los va a hacer por inercia. No sé si esto les ayuda un poco en la cuestión de ese ejercicio. Sí, sí. All right. All right. So, let's go back to the virtual platform. Vamos a regresar un poquito a la plataforma virtual. But if you are seeing me doing this, right, volviendo a ver hacia allá, si me miren que estoy volviendo a ver hacia allá, it's because my cat is here. And I have my wires here. Y tengo acá los wires. Entonces, los wires son cables, ¿verdad? Entonces, tengo los wires and this little thing, it's tend to shock the wires. Se mastican los wires, ¿verdad? Entonces, por eso, I'm looking at him, what is he doing? So, let's see. Here we have, right, once again, I already have the answers. Who can read the question and as well give us the answer? ¿Quién puede leer la pregunta uno? Y también que nos dé la respuesta, si están amables. Me? Are they from England? No, they are not from England. They are from Australia. 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 Complicado, ¿verdad? Un poquito complicado el país. Australia. Yes. Australia. Usted ha dado cuenta y caso que está diciendo Australia, pero en lugar de decir Australia, en lugar de decir todo Australia, ¿verdad? El IA al final, ¿verdad? Australia. Australia. ¿Verdad? Casi es lo mismo, las primeras sílabas y después la IA, ¿verdad? Australia. Yes. Be careful. It's complicated. And continue. Yansi continúa con el Australia. It's okay. It's okay. I'm just, I know it's difficult. At the very beginning, everything is difficult. So let's see. This one. The New York, right? Okay. Who can read the question and give us the answer? ¿Quién nos da la pregunta? ¿Quién nos da la pregunta y nos da la respuesta? Me, Alicia. Go ahead, Alicia, and then I'm going to have Carito. Go ahead. Where are you from? Where from New York? Thank you. Carito, number three. How old is she? I think she's 22. No, I agree. Thank you very much. That one, it is, how old is she? That's how old. How old. How old. How old. How old is she? How old is she? Yes. So be careful with the age. Okay, just one second. Regáleme un segundo. Voy con usted, Johanna. Permítame. En el caso de la H, es una J, ¿verdad? Es un sonido de J. Bien marcada la H en el sonido de la J. Entonces, haga de cuenta y caso que tiene una J y va a decir, how old is she, ¿verdad? How. How. How old is she? Yes. And this one, it will be, I think, I think, I think, she's 22. She's 22, ¿verdad? Esta TH, recuerden que le va a sonar como una especie de F. Think, 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 think. Y tiene un sonidito bien suavecito hacia el final. Suena como una especie de F. Así que para que lo tengan en mente, recordemos el número, este, no es TRI, ¿verdad? TRI, no es TRI, porque TRI es el árbol. Entonces es THRI, 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 THRI. Es la misma pronunciación casi que THINK, THINK, THINK. Tienen las mismas fonético, ¿verdad? Entonces recuerden, no me vaya a decir cuando alguien le diga TRI, ¿verdad? Porque ese es el arbolito y el TRI es THRI, 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 ¿verdad? Hay que tener cuidado. Vamos, Johanna. Number four. Is your first language Spanish? No, my first language is in Spanish. It's Portuguese. Thank you very much. This one is Portuguese. 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 Yes. And this one is first. 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 Thank you very much. Number five. Who would like to do number five? Number five? Number five? No one would like to do the number five. Me? Me. Go ahead. You tell me. See? Who? Oye, varios me. Stephanie. Go ahead, Stephanie. Are you Japanese? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. I'm from Tokyo. Thank you very much. Thank you so much. That one is a pretty good pronunciation. Thank you. There will be someone else. Any other question that you would like to do about this part? Alguna otra pregunta acerca de esta parte? No, miss. No? All right. So let's advance. Okay. This one, right? Here we have adjectives, right? Let's remember something about adjectives. Adjectives, as the word it says, they give a description, right? They give you an attribute to any person, thing, or animal, right? That you are talking about. Adjectives can be just the adjectives for appearance, right? That it would be like in my case, shobby. Or in any other person, curly hair, right? Or in this case, about personality. Or how do I look like? Or what is the state of something in specific? En el caso de los adjetivos, como la palabra lo dice, se utilizan para describir, ya sea una persona, lugar, animal o cosa. Lo que usted quiera. Le da en este caso un atributo, ¿verdad? En el caso de alguna comida, ¿verdad? Le puede dar usted el atributo que sabe bien, que sabe rica. O en el caso del agua, si está hirviendo, si está helada, ¿verdad? Todas esas cosas son atributos y adjetivos. En el caso de una persona, lo puede utilizar para describir, como la persona se ve de manera física, como es su cabello, sus ojos, etc. ¿Verdad? Todo eso, usted puede utilizarlo con adjetivos. Something important to remember is that every time that you are using an adjective, you are going to be using, in this case, the verb B, right? Always. Verb B. Verb B. En el caso de los adjetivos, algo que ustedes siempre tienen que recordar, ¿verdad? Para que no se vayan sin eso, es en este caso que siempre se van a utilizar con el verbo B. Hay otras maneras, ¿verdad? Pero es más que todo en el orden de los adjetivos. Luego, posteriormente, ustedes van a ver cómo van ordenados los adjetivos, porque los adjetivos tienen un orden en específico. Pueden ser de forma, de material, etc. ¿Verdad? Pero eso lo van a ver un poco más adelante. Pero siempre recuerden que si ustedes van a utilizar un adjetivo, verbo B, va a ser siempre la primera opción. Veamos, en la número uno, ¿quién puede leer la número uno para nosotros? ¿Quién puede leer la uno? ¿Y ve? Sí. Go ahead. Larry isn't serious. He is funny. Funny. Sí, muchas gracias. This one, the pronunciation, it will be heavy, heavy, heavy. This one is funny, funny, funny. And this one is pretty, 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 pretty. ¿Verdad? Muy bien. ¿Sí saben el significado de todos ellos? ¿Y es pesado? Yes. Pesado, ¿verdad? Sí, heavy es algo pesado. Funny. Gracioso. Gracioso, ¿verdad? Divertido. Divertido. Pretty. Bonito. Como todos nosotros, ¿verdad? Ese es el adjetivo de todos nosotros, ¿verdad? Todos somos bonitos. Yes. Yes. Sí. ¿Verdad? Usted diga que sí. Todos tenemos que decir que sí. Let's see. We are beautiful. Ah, yes, we are beautiful, ¿verdad? We are beautiful. Ya no va a ser la canción más, you are beautiful, ¿verdad? Sino que va a ser, we are beautiful. Okay, let's see. The number two. Someone can read the number two as long with the answer. Thank you, Carolina. Go ahead. This is a really good student. She's very smart. Thank you very much. Tin is a really good student. She's very smart. This one, the pronunciation is friendly. 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 This one is thing. 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 And this one is smart. 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 ¿Sí saben el significado también de ellos tres? Amigable. Amigable. Delgado. Delgado, ¿verdad? Y? Inteligente. Muy inteligente o brillante, ¿verdad? Puede ser brillante también. Let's see. Good job. So the number three. Thank you, Johanna. ¿Quién me dijo ti? Alicia. Alicia. Muy bien, Alicia. Este me va a ser la número cuatro y Johanna me va a ser la número tres. Go ahead. Lo siento. It's okay. Go ahead, Johanna. It's all right. My teacher isn't short. She is tall. Okay. Thank you very much. That one, as well as Johanna said, tall, right? Tall. 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 Heavy. Once again, right? Heavy. Heavy. And pretty. Once again, right? Pretty. Okay. This one, right? This one is not true, right? I'm short. I'm not tall. So let's see. Alicia, go ahead. My brother is good looking. He's handsome. Handsome. Okay. Handsome. Muy buena pronunciación. Oigan, Johanna. Johanna disfruta con esto. Es broma, Alicia. Okay. Saludos, Johanna. Saludos, gracias, igual. I won't ask why, ¿verdad? No voy a preguntar por qué. Let's see. Just handsome, right? Handsome, as Johanna pronounces. Johanna, I'm sorry. Alicia. I'm just kidding. Okay. This one is interesting, 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 and the one that you already know, pretty, ¿verdad? Pretty. ¿Por qué handsome you know pretty? Pretty is a little bit more for girls than for men. So handsome is literally for a men, for a boy. Chacho, questions so far about this. Preguntas acerca de esto. No questions. No questions? Diga. 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 What the meaning of heavy? Heavy es pesado. 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 Sí. Pero un pesado. No. No, no, no de que cae pesado, sino que en este caso, que en el caso de caer pesado, la palabra es mean, ¿verdad? No sé si han visto esa película que se llama Mean Girls. No han visto esa película ustedes. I'm feeling old. Mean. Esta palabra mean es para una persona cuando es lo que nosotros le llamamos pesado, ¿verdad? O con mala vibra, con mala onda, ¿verdad? Que le dicen a uno. Otro adjetivo que le demos acá en El Salvador a una persona, ¿sí? ¿Sí? ¿Grosero o no? Grosero, ¿verdad? Una persona bastante grosera, mala, no sé. Ajá, eso. Regálenme un segundo. Repotente. Repotente. Esta cosa me está pidiendo. Ay, no, Dios mío. A la hora que se le ocurra. Ahí está. Arrogante. Arrogante, ¿verdad? Arrogante. Sí, ese sería arrogante, como arrogante, lo que le llaman pesado. ¿Qué otro me decían? Repotente. Procero. Procero. Tosco. Tosco, ¿verdad? Pésimo, que le llaman también. ¿Ok? Todos esos adjetivos son para una midperson. Y eso es una persona pesada, ¿verdad? Pero en el caso del adjetivo ese heavy, es para weight. ¿Saben qué es weight? ¿Qué es weight? ¿Qué es weight? ¿Qué es weight? ¿Qué es weight? Alguien muy gordito. Sí, puede que sea alguien bastante gordito, pasadito, bastante libre. ¿Verdad? Porque alguien gordito es como yo. Shobby. ¿Verdad? A ver, aquí se tiene otro. ¿Obeso? Sí, podría ser obeso, ¿verdad? Shobby, ¿verdad? Alguien gordito o que le llaman regordete, ¿verdad? Que es como de una talla L, 0XL y todo eso. Es una persona shobby. Pero una, un, es que el obeso también es obeso, este es el obeso, obeso. El obeso es muchísimo más, ¿verdad? Por ahí por las tallas 4XL y todo eso, ¿verdad? Y este heavy es de weight. Por ejemplo, let's see, este, este pencil case is not heavier as the computer, ¿verdad? Este, lo que es este, esta caja de lápices no es tan pesada como lo es la computadora. Entonces, heavy es un poquito más para cosas, ¿verdad? Para cosas y no para personas. Entonces, en este caso, ese heavy es para que usted diga que algo pesa bastante. Por ejemplo, cuando nos vamos para el mercado, ¿verdad? Y traemos, este, zanahorias, piña, sandía, naranja, ¿verdad? Y todo lo que pesa, ¿verdad? Lo traemos en una sola bolsa, esa bolsa es heavy, ¿verdad? Entonces, eso es cuestión de peso, pero de cosas, ¿verdad? Vamos a poner aquí el thin. No sé si queda un poco clara la duda con respecto a ese adjetivo. Entonces, ¿se puede ocupar para personas, heavy? No realmente. No se puede, no se puede ocupar para personas realmente. Y si se ocupa, es un poquito... ¿Grosero? Sí, es bastante grosero. Bastante grosero, porque ella está diciendo una persona literalmente que... ¿Verdad? Tiene su peso algo... Algo bastantito, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, este, es, no es recomendable, la verdad. Se utiliza más para cosas. Y hay que tener bastante cuidado con la palabra, ¿verdad? Con las palabras que se utilizan para describir a alguien. Y si usted la va a utilizar para describir algo. Porque algunas palabras son bastante ofensivas, muchísimo más que otras. Algunas personas dicen fat. Ajá, algunos dicen fat. Fat sí es aceptable, es gordo, ¿verdad? Con todas sus palabras es gordo, ¿verdad? Pero también depende cómo usted lo diga, en qué entonación, ¿verdad? No, she is fatty, ¿verdad? Incluso usted le puede decir fatty. Fatty, un poquito así como que gordillo, ¿verdad? Re gordete, es que usted lo puede decir así, pero si usted no le quiere decir a una persona que está como que fat, literalmente gorda, usted le llama shobi, ¿verdad? Le dice shobi. Para minimizar un poquito, este, ahí con la palabra, ¿verdad? Porque mucha gente se ofende, ¿verdad? Muchas personas se ofenden a que le llamen así y, pues, no es bueno encontrar en controversia con alguien por algo así, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con muchas de las palabras, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con ellas. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, señoritas. No, Miss. No, no. So, ha aclarado el punto con las señores adjetivos, ¿verdad? Vamos a ver y a continuar en la plataforma virtual. Así que sí, cuando van a describir a alguien, cuando entren en descripciones de personas, van a conocer un poquito más de adjetivos para describir personas, ¿verdad? Hay adjetivos bastante utilizados y otros que muchos no lo utilizan. Let's see. This one says choose the correct answer to the question, ¿verdad? So, this one is about the possessive, ¿verdad? What we were having the possessives. So, someone can read the number one. ¿Alguien puede leernos la número uno along with the answer? Siempre con la respuesta. Alicia, ¿activo el micrófono? Sí, sí, sí. Mira, Alicia, cómo se ríe. Alicia, goza. Bueno, Alicia. La voy a extrañar, Tiche. ¿Por qué? Espero que nos toque en el siguiente módulo. Sí, nos vamos a estar viendo, si Dios así nos lo permite, ¿verdad? Y espero pasar también a nivel yo. Sí lo van a pasar, todos lo van a pasar, ya van a ver. Solo tienen que completar su plataforma virtual, ¿verdad? Aquí es un poquito más de autodidáctica, como yo les decía, ¿verdad? Hay que ser un poquito más autodidácticos, más curiosos. Y todo eso para propio beneficio, ¿verdad? El tiempo es bastante corto. Veamos, la número uno. Díganos. Is this your scarf? No, it's not hers. It's mine. Thank you very much. So the number two, who wants to read the number two? ¿Alguien quiere leer la número dos? Ok, yo. ¿Quién me dijo yo? Perdón. Yo. Yoana. Ok. ¿Y quién después habló? Habló un chico también. Habló una persona, un caballero habló. Yo oí la voz. Ya voy a descubrir quién fue. Muy bien, veamos. Johanna, number two. And Stephanie, please, the number three. Let's see. Go ahead. Whose boots are these? Maybe they're... Katie's. Katie's. Katie's, sí. Maybe they're Katie's. Maybe they're Katie's. Thank you very much. The number three. Are these Lisa's gloves? Yes. Their hairs. Their hairs, right? Their hairs. Muy bien, bien hecho. Gabriela, go ahead. Number four. Whose hat is this? I think it's yours. I think it's yours. También el mío se escuchó mi ante. Thank you. Johanna, you have your microphone activated. ¿Tienes su micrófono activado, Johanna? Can you mute? Yes, lo siento. It's okay. Put it mute, just for a while. Thank you. Can you read it once again, Gabriela? I'm sorry. Gabriela. Gabriela. Puede leernosla otra vez, por favor. Disculpe. Whose hat is this? I think it's yours. It's yours. Thank you very much. Pretty good job. And the number five. The last one. Who would like to do it? Hoy los caballeros han estado bien callados. Solo las señoritas han hablado. Luis no ha hablado nada hoy. Raúl tampoco. Brandon tampoco. Brian tampoco. No los he escuchado. Tampoco he escuchado a Angie. The number five. Poniendo atención, teacher. Poniendo atención, dice, oígalo. Comiendo de estar, quizás. No, I'm just kidding. Sleeping. Sleeping. Like, me. In the 6 a.m. class, you know, I'm like, like this in my bedroom. A las seis de la mañana en la tarde. I don't know. I do understand you. Yo lo entiendo. Let's see. Number five. Who can rate the number five? Just to continue. Para continuar. Para continuar. Milagro, teacher. Go ahead, Milagro. Number five. Yes. Are these spirits incurring, incurring caught? No, they are not. They're. They're ours. Okay. They're ours. They're ours. They're ours. Yes. Thank you very much. Thank you, Milagro. So, questions so far about this. Pregúntase acerca de esto. ¿Tienen preguntas? No, Miss. No. Espero que en la clase les haya quedado todo claro acerca del genitive, ¿verdad? ¿Cómo lo iban a utilizar? Repásenlo. Es importante. También los posesivos, ¿verdad? Hay que repasarlos con los adjectives. Y casi terminamos. Vamos a la D. En este caso, con el presente continuo. Antes de que nos vayamos al ejercicio E, ¿hay alguna pregunta acerca del presente continuo? ¿Alguna pregunta que tal vez algo que no haya quedado claro? No. ¿No? ¿Todo bien? No, es clear. Sí, es clear. Sí, es clear. Sí, es clear. Sí, es clear. I'm glad, ¿verdad? Estoy contenta. Recuerden, presente continuo, ¿para qué es? Sí. Presente continuo. Son unas cosas que están pasando en el momento. En el momento en el que estamos hablando, ¿verdad? En el momento en el que estamos hablando. Nosotros estamos observando, somos observadores o lo hacemos, ¿verdad? O estamos involucrados en toda esa acción. Para eso es el presente continuo, ¿verdad? También el presente continuo le va a servir mucho para cuando ustedes hablen acerca del futuro, ¿verdad? ¿Qué es el futuro? Un futuro, este, cierto que ya está planeado y cercano, ¿verdad? Un futuro cercano, ¿verdad? Como point to. Ese es el point to también, pero también puede decir, I am wearing a dress tomorrow, ¿verdad? Yo voy a llevar puesto un vestido mañana, ¿verdad? I am wearing a dress tomorrow. Bueno, entonces también lo puede utilizar con estos verbos, con los verbos de acción. También lo puede hacer agregándole un tiempo, un time marker, ¿verdad? Un marcador de tiempo. Mañana, el siguiente mes, la siguiente semana y así sucesivamente. El going to es este, el futuro. También es un futuro cierto, ya con algo planeado, pero con la única diferencia de que él es I am going to play soccer on Saturday. Entonces, después de ese, nosotros tenemos un verbo de acción al infinitivo, que en este caso sería en su forma base, ¿verdad? I am going to, en este caso, to the beach on Saturday. Por ejemplo, me voy a la playa el sábado, ¿verdad? Entonces, ahí usted puede tener el verbo de acción, el que usted quiera. Lo van a ver un poquito más a detalle adelante. Veamos la número uno. ¿Quién me puede leer la número uno y la número dos al mismo tiempo? A mí. Ok, yo tengo a Carito y a Chancey, Chancey uno y dos, y Carito va a leer la tres y la cuatro. ¿Estás wearing jeans? No, I am wearing a suit. ¿Es Mr. Sims wearing a tie? No, él no está wearing a tie. La número tres y la cuatro, por favor, Carito. Ok. ¿Hard and sleep wearing a suit? No, they are not. It's very hot. Número cuatro. ¿Es raining? ¿Riding? No, it's not raining. It's snowing. 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 Yes. Thank you very much. So, the correct pronunciation for this word are sweaters. 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 And this one, right, let's remember it's they are. They are. They are. They are not. ¿Verdad? Sweaters. Sweaters. La correcta pronunciación para esta es raining. 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 Snowing. 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 Preguntas acerca de acá del vocabulario, tal vez su pronunciación, si ustedes tienen. No sé si las tienen. Sí, ¿no? No, Miss. No. 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 Vamos a finalizar, entonces. Veamos. Select the correct time you say, right. Aquí, este, algunos me dijeron que estaban un poquito, pues, les había salido malo y que estaban seleccionando la correcta. Diga. 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 Ya, 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 ya. Tengo la hora ahorita, ya, ve. Vamos a una hora, ¿no? Diga, está bien. Juan Pablo, ¿qué pasó? Sí. Díganos. No, ok. Yo creo que se le activó por error. Está bien, no hay problema. Veamos. Look at the clouds and select the two possible correct answers, right, for the hours displayed on each watch. Y vamos a seleccionar acá las dos horas que iban a ser las correctas para cada uno de los relojes. Si alguien es tan amable de leer la número dos para nosotros, las dos horas. Por favor, Claudia. Gracias. Con todo y la pregunta, ¿verdad? Con todo y la pregunta, por favor, sí. Ok. ¿Qué tiempo es? 8.10 a 7. 8.6.50. Gracias. Muchas gracias. Buen trabajo. Buen trabajo. So, the number three. Who can read us the number three? Go ahead, Brian. What time is it? It's 8.45. It's a quarter tonight. Thank you very much. Pretty good job. So, let's see the other one, the number four. Who can read the number four for us? ¿Quién nos lee la número cuatro? ¿Quién nos lee? Ok. ¿Qué tiempo es? It's 5 past 11. It's 11 o 5. It's 11 o 5, ¿verdad? Thank you very much. So, questions about the time. Preguntas acerca de la hora, como se dice, o alguna otra pregunta acerca de todo el curso, o del examen, o de lo que hemos visto, antes de que demos por finalizado nuestro módulo 1. ¿Tienes preguntas? ¿Questions? No questions? ¿Seguros, seguritos? ¿Sí? Ok. So, if there are enough questions, all right, let me stop sharing and I'm going to take the attendance. Vamos a parar de, en este caso, de compartir y vamos a... Sí, Alba Patricia, ¿la tengo por acá? Sí, la veo aquí, pero no me contesta. Veamos, Alicia, yo sé que está acá. Ana Laura. Ana Laura. Brandon, sí, yo sé que está acá, lo acabo de ver, es un poquito, ¿verdad? Ay, la acaba de participar. Carlos Augusto, la tengo por acá. No. Muy bien. Carolina Esmeralda, Carito, usted ha estado participando, ¿verdad? Ok. Jessica. Thank you. Claudia Marisela, también ha estado participando, esta persona la vi. Daisy, ¿está por acá? Present. Thank you very much. Alguien me está poniendo ahí. Edgardo Andrés, Edgardo. Si lo tengo, no lo tengo. No, ok. Veamos, tengo varios acá que me están poniendo en el chat. Eli, ¿lo tengo por acá? Eli. Gabriel Estefany. Present. Thank you very much. Gerardo Alberto. Present. Thank you. Gloria, ¿está por acá? Ah, Eli, gracias por poner ahí en el chat, que aquí está. Veamos. Gloria, no la tengo acá. Johanna, yo sé que está aquí. José, ¿tienes? Ok. Present. Thank you very much. Present, teacher. Gracias, gracias. Angel, por ahí lo vi, sí está aquí, ¿verdad? Juan Pablo, también yo sé que está por acá. Julio Nelson. Karen, yo sé que está acá. Luis Alonso, yo sé que está acá. Veamos. Thank you. Veamos. María del Carmen, ahí puso en el chat. Matías, sí, yo sé que lo vi por acá. Sí, present, teachers. Raúl, yo sé que está aquí. Rina también, yo sé que está por aquí. Sí, gracias. También tengo a Ivette, yo sé que está acá. Y alguien más me puso en el chat presente, pero no alcanzo a ver. Ana Laura. Gracias, Ana Laura. Ya le puse acá presente. Muchas gracias, ya tengo la asistencia o se me pasó a alguien. ¿Milagro, teacher? Milagro, sí. Milagro ya la tengo, está presente, sí. Thank you. Yo no escuché. Maybe. Maybe. Pero yo sé que está aquí. Pero yo sé que está aquí. Yo la vi al principio, sí. Es que si lo veo al principio, no lo veo. Sí, ¿verdad? O lo veo acá en el chat. En el presente de la videoconferencia, solo me voy a decir porque sé que algunos tienen problema de micrófono. Y algunos se lo ponen en el chat. Pero sí, a los que veo, ¿verdad? Yo solo sé que ellos sé que están aquí. Pues ya están adentro, ¿verdad? En la conferencia. Bueno, antes de retirarnos, no sé si tienen alguna pregunta. Tenemos un par de minutos todavía. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Ustedes dicen, ¿verdad? No sé si tienen todavía dudas con respecto a los temas que estuvimos viendo. Creo que ustedes me pidieron, ¿verdad? En este caso, todos los documentos en formato PDF o fue alguien más. No. Sí. Sí, ¿verdad? Se los voy a mandar en PDF, un poquito más nochecito, para que ustedes los puedan tener, ¿verdad? Y así descargarlos o verlos en su teléfono, ¿verdad? En el formato de PDF. Así se los voy a mandar. No sé si la presentación también la quieren en PDF o solo en los documentos. La presentación también. La presentación también en PDF, ¿ok? Sí, en PDF. Ah, está bien. Entonces se la voy a convertir. Le voy a convertir la presentación del formato de la PTT a lo que es el formato PDF, para que ustedes lo puedan tener. ¿Algo más que se me haya escapado? No. No. No, Miss. No, Miss. This is the last class, and I have a joke. No. Okay. Go ahead and do it. Okay. Do you know how do you laugh in French? He's playing the guitar. Yes, do you know? No. Oui, 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 oui. All right. Thank you. That one was a good job. Thank you very much. Okay. Oui, 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 oui. That's true, right? Oh, my God. French is a whole new word. Alguien dice acá en el chat que ahora enviaron un mensaje de WhatsApp que tenían que enviar los documentos, pero que ya los habían enviado la semana pasada. En este caso, les voy a recomendar a los que han recibido este mensaje, ¿verdad? Envíalos de nuevo dentro de lo que es el formato y responda al mensaje. Y diga que los está enviando nuevamente, ¿verdad? Si usted puede, tome el screen a la pantalla y diga que usted ya lo había enviado. Envíalos y envíe un screen, ¿verdad? Para que ellos vean que la semana pasada usted ya los había enviado. A veces, pues recordemos que todos somos humanos y la tecnología es creada por el humano también, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos control cuando algo falla. Y probablemente entre tanto correo, ¿verdad? Porque no solo reciben un correo, sino que reciben cientos de ellos. Entonces, más de algunos se ha de haber pasado. Y por eso es la necesidad o la urgencia de pedirles nuevamente su documento, ¿verdad? Pasan muchas cosas, como digo, este... Todos ellos me imagino que tienen una gran base de datos y reciben documentos. Que más de algún correo por A o B motivo, ¿verdad? Se quedó traspapelado con otro y no se alcanzan a ver todos. Entonces, si usted recibe un mensaje de esos, mi recomendación es reenvíe el documento y envíe la prueba de que usted ya lo había enviado con anticipación en el momento que fue solicitado, ¿verdad? Para que ellos puedan ver y lo puedan buscar de igual manera. Y así ustedes también, pues, no se quedan sin la reserva de su cupo, ¿verdad? Para el próximo módulo. ¿Cuándo va a comenzar? No lo sé, ¿verdad? ¿El 23? ¿El 23? ¿El 23, perdón? ¿El martes 23? Sí. Entonces, parece que algo como de orden de mandar nuevamente el aviso, porque dice de que si ya lo enviamos, que hagamos casomisos, pues, ¿verdad? Es como cerciorarse de que si ya lo enviamos, como recordándonos, ¿verdad? Porque ya lo hicimos desde el 8 de marzo, desde temprano, ¿verdad? Entonces, parece que ellos lo que quieren es cerciorarse que si ya lo mandamos. Si no, pues, tranquilos. Y dice ellos de que nos van a decir si hay algún inconveniente o algo. Se van a comunicar con nosotros personalmente. Ah, ok. Entonces, si tiene en este caso eso, ¿verdad? Que se va a comunicar. Tiene esa notita ahí que si ellos se van a comunicar personalmente si hay ningún inconveniente y que hay que hacer caso omiso. Si, pues, ya usted ya lo envió, hagan eso, ¿verdad? Hagan caso omiso, porque si ya se envió, ya se envió. Pero no deje de revisar en su papelera, ¿verdad? De spam y todo eso, de ver que sí se hay enviado correctamente. Como les digo, a veces los correos dan problemas, ¿verdad? Y se los digo yo, no como docente, ¿verdad? Sino que se los digo como usuaria también, porque a veces los correos dan problemas. Entonces, solo doble confírmelo. Si usted tiene ahí en la bandeja de salida que ahí está, pues, tranquilos, ¿verdad? Hay que estar tranquilitos. Y esperando solo el nuevo inicio. Entonces, pues, ya son las nueve de la noche. Pasen muy buenas noches. Continúen. I want to miss you. I want to miss you too. I will miss you to you, all of you too. Ya saben, estoy aquí para servirles, ¿verdad? Pasen buenas noches. Gracias, dígame, dígame. ¿Continuamos con usted en el próximo curso? No, no, no es mi persona. No, no es mi persona. Siempre en todos los módulos van a tener un maestro. Somos rotativos, ¿verdad? Rotamos. Así que, pero ya saben, tienen mi número y ahí estoy para servirles en lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Muchísimas gracias, dígame. Gracias, atención. Ya saben, ya saben. Dígame, pero no se va a salir del grupo. Lo que sucede es que el grupo no soy yo administradora, ¿verdad? Sino que es directamente el personal de la academia. Entonces, ustedes lo que pueden hacer, si ustedes les gustan, guárdenme en sus teléfonos como número de contacto y ahí estoy, ¿verdad? Y ustedes escríbame. Díganme, soy yo, soy Joana, soy Alicia y póngame su nombre, ¿verdad? Entonces, yo voy a identificar. Entonces, ya saben, un placer haberles apoyado un poco con el conocimiento, ¿verdad? No ha sido mucho porque no ha sido mucho, pero lo que se ha hecho, se ha hecho con mucho aprecio hacia ustedes y con mucho cariño de mi parte, ¿verdad? Tratarles de enseñar algo nuevo. Así que ya saben, si tienen alguna pregunta, duda, de igual manera, ¿verdad? Estoy para servirles. Si tienen tareas de su escuela, yo les puedo ayudar. Con mucho gusto les ayudo, ¿verdad? Si me tarda en contestar es porque estoy trabajando, ¿verdad? Pero siempre les voy a contestar. Me too, I'm going to miss you. Thank you, teacher. Les bendigamos. Yo también bendigo a todos. Gracias por ser mis compañeros. Nos vemos. Bye, bye. Bye.